Música Bueno, ya de retorno en su sección favorita, miren señores, la sección de turismo, a mi me encanta porque inmediatamente me transporta a las playas, a todos esos canes que se hacen en los hoteles y también me transporta a ver lugares importantes de la zona colonial y hoy nosotros tenemos a don Luis Felipe Aquino con esta sección donde nosotros vamos a tratar la historia de la economía oculta bajo el mar yo quiero que don Luis me explique qué significa esto buen día don Luis Buenos días Manuel, muchas gracias y a todos los televidentes de esta sección de turismo primero para nosotros es un honor tener a la arquitecta Mónica Gutiérrez Fiallo que es arquitecta, profesora de Historia del Arte y una experta en estas lides que naturalmente fue nombrada y es la directora del Museo del Mar de las Atarazanas en ese sentido, este museo se inauguró recientemente apenas hace una semana y para nosotros es vital importancia tenerla con nosotros así que muy bienvenida arquitecta Mónica Gutiérrez gracias a Luis Felipe, gracias a Manuel por haberme invitado a este programa para darles a conocer a ustedes amigos lo que es el Museo de las Atarazanas Reales que casualmente por sus siglas lo llamamos el Museo del Mar nada mejor verdad como llamar el Museo del Mar porque aquí encontramos las piezas que son patrimonio subacuático de esos barcos, de esas naves que encallaron, que por batallas no llegaron a donde iban o que sabemos también que por nuestra ubicación geográfica tenemos muchos huracanes también fueron los huracanes los responsables de muchos de estos hundimientos el Museo del Mar es bellísimo señores, es un museo sumamente moderno lo inauguramos la semana pasada y digo lo inauguramos porque aunque el museo ya existía y estuvo manejado por el fondo VIP, por el programa integral de desarrollo turístico y urbano de la ciudad de Santo Domingo, se reabrió ahora y ha pasado al Ministerio de Cultura aquí tenemos las fotos en pantalla, este fue la reapertura aquí tenemos a la Ministra de Cultura encabezando esta actividad y a los principales funcionarios del Ministerio de Cultura y también algunos, aquí tenemos por ejemplo la directora del Alcázar de Colón y los miembros de lo que es la Comisión de Cultura fue un acto muy bonito, reducido por los protocolos del COVID queremos ahora hacer otras actividades más amplias pero la idea de esta invitación de ustedes, de ustedes dos es que las personas que están viendo este programa se motiven a conocer lo que es este Museo del Mar es preciosísima, yo les voy a contar un poquito de lo que tiene claro que sí Mónica, en ese sentido viene a ser un valor agregado a la oferta turística de la ciudad primada de América en ese kilómetro cuadrado que tiene la ciudad de Intramuros la ciudad colonial entonces este museo sin lugar a duda viene a aportar conocimiento de parte de nuestra historia principalmente la historia del inicio de la colonia porque el barco de este Marqueno se detolosa hay una serie de barcos hundidos que están en toda la costa dominicana que incluso puede ser un atractivo y que lamentablemente en muchos casos han sido saqueados por partes extranjeras que han buceado y han rescatado pero yo creo que eso fue un gran rescate ¿a qué público va dirigido? bueno, el público al que va dirigido el museo es todos los públicos porque qué más atractivo, por ejemplo, para un niño de 8, 9 años que conocer un poco de esos barcos piratas de esos barcos hundidos de un casco de buzo tenemos inclusive fotos que he traído para que ustedes vean algunas piezas que tenemos en el museo por ejemplo, esta es la entrada del museo aquí está el museo ¿a qué público va dirigido? retomo la pregunta bueno, a todos los públicos primero podemos conocer ahí aventuras las historias de las aventuras de todos estos barcos después voy a hablar un poquito de cada una de las piezas pero al principio quiero hacerle como una sinopsis en general encontramos aventuras de todos aquellos piratas que navegaron estas aguas acuérdense que este era un continente estas nuevas tierras muy apetecidas los barcos primero llegó a españa pero después vinieron barcos ingleses barcos franceses barcos holandeses y como les digo muchos de ellos no llegaron a su final a su destino recordemos que no existían barcos como los que existen ahora por ejemplo cuando Colón vino en su primer viaje que fueron la niña, la pinta y la santa maría la niña y la pinta eran dos carabelas que eran barcos más pequeños la nao, o sea la más grande era la santa maría y esta fue precisamente la que encalló entonces quiero precisar en este programa que ese encallamiento de la nao, santa maría aquí está en pantalla cambió el destino del mundo y cambió el destino de lo que es nuestra isla porque hizo que Colón hiciera en ese momento el fuerte de la navidad que no fue fortuito Colón hizo el fuerte de la navidad porque la nave había encallado tenía que dejar gente del 1492 entonces hace este fuerte de la navidad y aquí se queda una gran parte de la tripulación que Colón tiene que dejar porque no puede llevársela porque ya no caben en la niña y la pinta la ves aquí hacen el fuerte de la navidad que tenemos allá un documental lindísimo sobre esta construcción y toda esta historia y al año próximo no encuentra ni fuerte ni españoles porque justamente fueron aniquilados por los indígenas pero quien sabe que habrán hecho los españoles también con los indígenas que fechorías claro que fechorías y de ahí viene pues una historia interesantísima porque es Caunabo quien se cree que hace todo esto que hace estos combates con los españoles y quien los aniquila y Caunabo después hay otro segundo el segundo naufragio que se tiene noticias es precisamente el del barco que se va a Caunabo que no llega porque también hubo accidentes pero de este no se tiene noticias de donde está y Caunabo no llega como quiera vivo porque muere muere por inanición o por muchísimas cosas ahora con la tecnología de encontrar este tipo de embarcaciones y metales y eso se han agilizado algunos encuentros de tesoros vamos a decir yo diría que hay bastante controversia en este sentido porque ahora justamente el gobierno dominicano ha firmado el convenio de la UNESCO que dice que no se puede sacar nada del fondo del mar por ejemplo para vender en el caso de la historia de nuestra arqueología subacuática hubo muchos saqueos y hubo muchos extranjeros que vinieron a sacar estas piezas y también muchos dominicanos que las sacaban y las vendían hay muchos barcos que están que se ven superficialmente que de hecho inclusive hay museos vivos subacuáticos que se pueden bajar por ejemplo en la caleta pero el hecho de que no se pueda repartir en los tesoros encontrados porque se ha hecho repartiendo el 50% pero ya no se puede entonces nosotros no tenemos la tecnología ni los recursos para explorar y sacar muchos de estos estas piezas entonces lo que también hemos tratado de hacer es hacerlo con convenios con universidades extranjeras que están muy interesadas en este sentido y eso es lo que esperamos hacer pero hasta ahora se ha repartido con las personas que son los casatos y como directora perdón como directora del museo que realmente reúne una singular riqueza patrimonial de nuestra historia ¿qué estrategia piensa desarrollar para darlo a conocer y tenga una mayor visitación y sea parte naturalmente de nuestra identidad? bueno yo creo que es muy importante visitar el museo del museo de las atarazanas reales primero encontramos ahí los orígenes de nuestra isla los orígenes de nuestra sociedad la historia es contada a través de cada uno de estos naufragios desde el 1492 hasta el siglo XVIII de manera que todos deben de ir yo no quisiera que nadie se quedara sin ir al museo de las atarazanas reales vamos a convocar a los colegios a los colegios públicos que pueden entrar de manera gratuita a las universidades a los colegios privados que van a tener una tarifa especial a las universidades a los grupos por ejemplo los grupos de buzos nos interesan mucho también que se integren queremos hacer grupos específicos interesados en conocer estos lugares e incluso estamos proyectando hacer excursiones desde el museo a los lugares donde están estos pecios que es como se le llama al lugar donde se encuentra se detecta una embarcación hundida y está en investigación o ya ha sido investigada de manera que nosotros queremos apenas acabamos de abrir pero queremos que todos los interesados se integren en lo que son grupos que pudieran hacer excursiones hacer investigaciones conocer queremos tenemos un pequeño lobby bellísimo la edificación es bellísima aquí podemos verlo en la arcada aquí podemos hacer actividades charlas de manera que nos puede llamar también llame allá al ministerio de cultura y ahí le van a dar el número del museo del mar que ahora mismo todavía no me lo sé de memoria pero ahí hay algún costo para ver el museo si el costo para ver el museo son 200 pesos los adultos y 100 pesos los niños pero como dije cuando son excursiones de grupos de niños y estudiantes hay un descuento y cuál es el horario de visitas el horario de visitas va a ser de 9 a 6 pero muy pronto lo vamos a extender hasta las 7 y los sábados y los domingos de 10 a 6 hay algo que yo quiero recargar no es lo mismo usted comparar por ejemplo una monedita o un tesoro que usted no sabe de dónde salió a que tú veas ahí donde está el valor histórico de donde sale ese artículo ¿verdad? claro entonces por eso es tan importante el valor no solamente monetario sino también histórico de hecho es lo que da el valor monetario lo que da el valor monetario de una pieza es primero la escasez cuando hay demasiado piezas de la misma pues ya el valor baja es como el peso señores porque porque el peso a veces baja y sube de precio pues es lo mismo es la misma teoría entonces cuando hay muy pocas piezas como por ejemplo los astrolabios que tenemos una imagen ahí que es un elemento de navegación que solo hay unos 6 en el mundo o 10 no sé no recuerdo pero es una cantidad muy limitada y nosotros en nuestro país tenemos 4 astrolabios recuperados y en el museo tenemos 2 entonces eso es algo muy valioso ¿para qué usaban esas? el astrolabio es como una rueda la pueden buscar ahí es una rueda y se utilizaba para medir la latitud con los astros y así ellos sabían más o menos la hora y el lugar donde se ubicaban en la navegación a través de la historia de la navegación se desarrollaron muchos instrumentos estos fueron de los primeros del siglo 16 17 ya luego tuvimos otros instrumentos más afinados vamos a decir pero esto tiene un valor tremendo estuvimos viendo algunas imágenes ahí y ojalá que el director nos haga el favor de ponerla que es la pieza la redonda y hay otra pieza que me gustaría que usted nos explicara bueno fíjense esto es un casco de buzo que nosotros tenemos en nuestra última sala lo que son estos equipos donados precisamente por uno de los buzos que es el señor Francis Soto que más piezas dominicano que más piezas ha rescatado para el museo pero esa no es de colonial no no esa última parte son ya modernas en esa última parte están inclusive también bueno esto para seguir el orden estos son señores imagínense vamos a ver vamos a ver que creen ustedes que es esto grande cuadrado rectangular pues no esto es señores una olla para cocinar porque ya en esta época que esto es del siglo 17 del buque excipión estos buques ya eran enormes casi como un crucero de los de ahora y por supuesto que para la tripulación había que cocinar grandes cantidades vamos a decir de sopa esto que está aquí es una botella si lo pasan un poquito más al paso y le dejamos pues la roca para que se vea cómo se encontró bajo el mar de hecho es increíble que una botella de vidrio se encuentre bajo el mar entera fíjense que se encuentra tenemos también porcelana min del siglo 18 hay muchas enteras algunas reconstruidas también otro problema es que muchas veces las personas inescrupulosas hacen hasta explosiones para sacar piezas y la destruyen entonces por esto y la pieza anterior que era déjame ver la pieza anterior esto es interesantísima pregunta señores estos son los aditamentos de un uniforme de un militar francés fíjense ahí está la edilla están los botones esta parte que se pone aquí para que protegía también de las balas pero era parte del uniforme de manera que podemos encontrar de todo como un collar Mónica realmente esto es súper interesante y yo quiero que tú le hagas una invitación al público televidente ya el tiempo es oro en televisión y no tenemos más tiempo pero yo creo que tendría otra oportunidad más para compartir con nosotros en otros aspectos yo quiero aprovechar y como bolsa turística del caribe hacerle una donación a tu persona como director del museo al museo porque tenemos un trabajo que se hizo impreso en un libro donde están todos los hundimientos alrededor de la isla de los galeones fantástico sumamente valioso fantástico entonces con mucho gusto será un honor pues gracias gracias a ustedes gracias a ustedes muy agradecida por la oportunidad repítale dónde que está el el museo de las atarasanas reales señores está en el callejón de las atarasanas frente a la puerta que da a la avenida del puerto después del alcázar o frente al alcázar más bien usted coge la isabela católica dobla a la derecha y ahí al final del callejón de las atarasanas estamos en el museo del mar museo de las atarasanas reales que era un edificio de una atarasana que eran astilleros donde se reparaban los barcos en época de la colonia así que allá los esperamos a todos muchas gracias Mónica por tu presencia gracias por aceptar esta invitación y dando a conocer esta interesante oferta que enriquece totalmente mucho más la oferta de la ciudad colonial a ustedes vamos a ver ahora pasar de ver la cápsula de la psicóloga clínica que trata sobre identidad nacional la señora Ana Milta Vargas el turismo implica muchas aristas y segmentos algunos tipos de turismo son tendencias el gastronómico el de salud el religioso el ecológico están siendo desarrollados nos urge fortalecer la autoestima individual y nuestro orgullo nacional la marca como dominicanos se relaciona con lo que somos nosotros y lo que sabemos se requiere conocer de nuestros cuantiosos tesoros como nación debemos visitar y conocer profundamente todo lo que tenemos los monumentos la gastronomía la artesanía saber de nuestra historia y valores personales músicos atletas y hombres de bien valientes que nuestras fortalezas siempre hablen más alto que nuestras debilidades los dominicanos somos más que playas y montañas y como lo de don Luis Felipe Aquino en todos los países puedes encontrar de todo menos dominicanos así que sigamos fortaleciendo la hospitalidad la buena voluntad que nos caracteriza y cuando nuestra dominicanidad sea orgullo podremos decir este es mi país mi corazón late por el que viva la república dominicana bendiciones y buena salud gracias a la mirta pues vamos a ver y terminamos con la frase que siempre ponemos una diferente pero esta la sacamos con relación a lo que la psicóloga clínica trató sobre la identidad y el valor de nuestra tierra el conocer tu país te hace más orgulloso de lo que tienes y con esto cerramos ya la sección de turismo muchas gracias por estar con nosotros gracias Mónica gracias Manuel bueno vámonos a la pausa y retornamos en breve gracias Mónica gracias Mónica 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 Mónica